¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Oh... ...굉장히 영광입니다, 같이 한 팀에서 같은 유니폼을 입고 메기록에 같이 할 수 있다는 게 영연했어야 겠죠 정말 진심으로 축하드립니다 안녕하십니 돌아오셨어 대단하다는 말밖에 phrases Los que ustedes pueden hacerse un saludo, ¿por qué? Solo 4 años más o menos. Les gracias. Les gracias. Te agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Biencen y hechos! ¡Gracias por suerte! ¡Gracias por suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy gratiditante! ¡Suscríbete al canal! ¡ESHIP! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡500 de tarea de infancia! ¡Tú eres un gran saludo! ¡No se ha ganado el suelo de lucha! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Has hecho con agua? No, no, no. Los maestros son muy amados. Los maestros, ¡faiten! ¡Nos amigos, ¡faiten! ¡Séremón no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Si hoy o no, than tres maestros son, ¡ahora, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Mucho! ¡No hay nada! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Conamén! ¡No hay nada! ¡Gracias por ver el estevelo! ¡Gracias por ver el viaje! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por verlo!